Tamarindo, tamarindus indica L, descripción y origen. El tamarindo, cuyo nombre científico es tamarindus indica L, es un árbol tropical originario de África, específicamente de Sudán. Sin embargo, su cultivo se ha extendido a diversas regiones tropicales y subtropicales del mundo, incluyendo Asia, América Latina y el Caribe. Características botánicas. El tamarindo es un árbol de gran tamaño que puede alcanzar hasta 30 metros de altura. Posee un tronco robusto y ramificado, con una corteza áspera y grisácea. Sus hojas son compuestas, alternas, y de un verde intenso. Las flores son pequeñas, de color amarillo con vetas rojas, y se agrupan en racimos. Fruto. El fruto del tamarindo es una vaina de aspecto curvado que puede medir entre 5 y 15 centímetros de longitud. Al madurar, su cáscara se torna marrón y quebradiza. En su interior, la pulpa es de color marrón oscuro, de sabor agridulce, y rodea las semillas duras y brillantes. Usos y aplicaciones. El tamarindo tiene múltiples usos culinarios, medicinales e industriales. Culinarios. La pulpa del tamarindo es un ingrediente esencial en muchas cocinas tropicales. Se utiliza para preparar salsas, bebidas, postres y platos principales. Es especialmente popular en la gastronomía de la India, Tailandia, México y América Central. Medicinales. Tradicionalmente, el tamarindo ha sido utilizado en la medicina, popular para tratar diversas afecciones. Tiene propiedades laxantes, antioxidantes y antiinflamatorias. Se utiliza para aliviar problemas digestivos, fiebre y dolores de garganta. Industriales. La pulpa de tamarindo también se emplea en la fabricación de productos industriales como pegamentos y tintes. El ácido tartárico que contiene es usado en la industria alimentaria como conservante y antioxidante. Cultivo. El tamarindo es un árbol que prefiere climas cálidos y suelos bien drenados. Se adapta bien a diferentes tipos de suelo, aunque prospera mejor en aquellos ligeramente ácidos. Su cultivo no requiere cuidados intensivos, pero es importante protegerlo de las heladas. El árbol puede empezar a dar frutos entre los 6 y 8 años de edad y tiene una vida productiva que puede superar los 50 años. Beneficios nutricionales. La pulpa del tamarindo es rica en ácidos orgánicos, vitaminas, especialmente vitaminas C y algunas del complejo B grande, y minerales como el calcio, fósforo, hierro y potasio. Su alto contenido de fibra dietética lo convierte en un buen aliado para la salud digestiva. Importancia económica y cultural. El tamarindo tiene una importancia económica significativa en las regiones donde se cultiva. Es una fuente de ingresos para los agricultores y su exportación contribuye a la economía local. Culturalmente, el tamarindo ocupa un lugar destacado en la gastronomía y medicina tradicional de muchos países, formando parte integral de sus tradiciones y prácticas. Gracias. 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 Gracias.